Buenos días doctor, muy deportista hoy en la mañana, ¿cómo se siente? Todas las mañanas hay que caminar, hay que correr, trotar, bien, y aparte pues, aquí, Saúl es grande, jugada de qué? El directivo panamericano, sí, participaré en el campeonato panamericano, el 20 al 27 de agosto. Pues como quería una audiencia conmigo, le dije, pues te gusta el deporte, te espero mañana a caminar, se va a Chile a competir. ¿Hasta allá? Hasta allá, Chile sí. Y pues ya les, soy su director de tesis y se va a presentar una ponencia argentina, así es que, pues es que caminan, ¿no? La disciplina es escribir, pero también caminar. ¿Se siente bien con el apoyo del doctor? Totalmente, totalmente. No de ahorita, de siempre, ¿no? Sí, sí ha estado totalmente. Bueno, los dejamos de correr, que estén bien, hasta luego, bye.